En este momento se dirigirá a ustedes el doctor Daniel Mota, editor del texto Bienestar Animal en el Contexto Iberoamericano, lanzamiento de la tercera edición. El doctor Daniel Mota es doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador y docente del Departamento de Producción Agrícola y animal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue galardonado con el ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias, es investigador activo en Fisiopatología del Estrés y Bienestar de los Animales Domésticos. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada me gustaría hacer una reflexión muy rápida respecto a los sentimientos encontrados que tengo en este momento, creo que en este momento estoy realmente emocionado, me siento sumamente contento en plenitud y quisiera poner algunos ejemplos de ello. Pensando en el asunto de sentirse pleno, satisfecho, creo que es muy parecida a la sensación que tengo ahora cuando obtuve el grado de doctor y me dijeron que había aprobado el examen, o en el caso del asunto de sentirme liberado, quitándome una carga importante sobre mis hombros, como cuando terminé de pagar mi casa ya no le debía dinero al banco y me sentí realmente aliviado. Son unas situaciones difíciles de explicar en este momento, porque ha habido un gran peso en todo este proceso de la edición del libro, pero también una gran responsabilidad. participan más de 100 autores en este libro, de hecho son 102 autores y se escucha muy bonito y creo que habla de la diversidad científica que presenta este documento, pero también habla de la presión que hay para poder resolver la dinámica que hay entre 102 autores y la editorial más importante de todo el mundo, que es la editorial Sevier. Entonces, sin duda tengo hoy 102 canas más también, una por cada uno de los autores que están detrás de mí, creo que la presentación de este libro quisiera hacerla a nombre de todos los autores que hicieron posible este libro, porque sin ellos obviamente no se hubiera podido lograr el objetivo y sobre todo porque debe haber un grado de expertise para la selección de estos autores. No son 102 autores que son mis amigos, no son 102 conocidos, sino que la lucha para la selección del trabajo de cada uno de ellos fue a través de una búsqueda científica de su trabajo, de una búsqueda de experiencia o nivel de expertise clínica para poder seleccionarlos en este proceso. Quiero también decirles que hay un proceso de selección muy intenso donde yo propongo ciertos autores, pero que hay un comité detrás que decide si esos autores seleccionados son capaces de formar parte de este equipo, no soy yo específicamente. También comentarles que hay un consejo editorial detrás de mí, que tengo editores asociados importantes, que ven ustedes sus nombres ahí y que más adelante voy a comentar y que hacen posible tomar decisiones importantes y que sin ellos también no hubiera podido ser posible lograr este éxito de este libro. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer de manera especial al doctor Santiago Henao, quien me ha hecho la invitación para estar aquí en la Universidad CES, al igual que el doctor John Didier, decano de la facultad. Y no quiero dejar también de agradecer a Francisco Arango por la coordinación tan exhaustiva y tan meticulosa en el contacto para estar también aquí con ustedes el día de hoy y desde luego a todas las personas que están detrás de ellos, quienes coordinan este maravilloso evento. Quiero iniciar con la presentación del libro diciéndoles que no ha sido una tarea sencilla. En este año, 2016, el libro cumple desde su primera creación y la primera firma de los acuerdos, 10 años. En 1996 se firmaron los primeros acuerdos, dos años después de este… perdón, en el 2006 se firmaron los primeros acuerdos hace 10 años y después de dos años de este proceso el libro ya se tenía listo, pero no se podía imprimir porque no había ninguna editorial que se quisiera hacer cargo del proceso. La primera pregunta que decían era, ¿este libro quién lo va a comprar? ¿Es para Latinoamérica? ¿Estás seguro de que la malla curricular o los programas de estudio de bienestar animal están incluidos en las escuelas y facultades de veterinaria en el Consejo Panamericano de Ciencias? Y la respuesta era no. Entonces, las casas editoriales no querían comprometerse para poder publicar este libro. Ha llevado el mismo nombre durante sus tres ediciones, se ha llamado Bienestar Animal, pero en diferentes contextos. Y el libro que presento hoy, la tercera edición, la nueva edición, no se parece al segundo y el segundo no se parece nada al primero. Cada vez ha ido evolucionando como lo está haciendo el Bienestar Animal. Y no lo duden que en cuatro años, cuando salga la cuarta edición, muchos de los capítulos o varios de los capítulos, digo varios, no quisiera asustar a los autores, algunos de los capítulos seguramente no estarán para la cuarta edición y habrán nuevos capítulos también. Quiero entonces hablar del proceso de cómo está el libro estructurado. Regularmente cuando se presenta un libro, el autor habla un poco de cómo está el contexto de ese mismo libro y lo que puede aportar y todo este tipo de cosas, pero el enfoque que yo le quiero dar a la presentación es un tanto diferente, sino más bien compartir con ustedes, con este auditorio, pero también con los autores que no conocen parte del proceso de gestación, de evolución de este libro y que me gustaría compartir con ellos. Efectivamente yo soy quien coordina el libro, pero tengo editores asociados. Uno de mis editores asociados importantes es Antonio Velarde, que él pertenece a LIRTA en España y que hace una labor importante en este proceso. También dentro de los editores asociados está la doctora Estela Huertas, Canen, que ella está en la Universidad de la República del Uruguay y que ella me ha acompañado desde la primera edición que se gestó este proceso y donde no había realmente oportunidades de que esto pudiera surgir correctamente y ella apostó por que este proyecto pudiera ser viable y ella me ha acompañado desde el principio. También tenemos a la doctora Marianely Cajiao, que forma parte de la Universidad Uniagraria de aquí de Colombia. Abajo observan ustedes algunas de las ciudades más importantes donde tiene sede esta casa editorial de El Cedier y obviamente empiezan ellos con Amsterdam porque su sede está en Holanda, es una editorial muy prestigiosa cuya sede original está en Amsterdam, pero actualmente ya tiene una gran diversidad de sedes en todas partes del mundo. compartirles esta información respecto de los países que conforman, digamos, el proceso de la editorial. El libro se idea y se gesta en la Ciudad de México desde el año 2006, se coordina, se ejecuta, se revisa y los derechos de autor se firman en Barcelona, el libro se imprime en Polonia y el lanzamiento internacional se hace en esta casa de estudios. Yo no sé, desde luego que entiendo que los autores y colaboradores que están inmersos en el proceso de bienestar animal, entienden la relevancia de lo que en este momento está ocurriendo. No sé si el resto del auditorio comprenda lo que está ocurriendo en este justo momento, porque este libro está siendo parte de los procesos de educación veterinaria, no sólo del bienestar animal, es un hito importante, es el libro más importante del mundo de habla hispana y editado por la editorial, más importante justamente de todo el ORBE. Por eso lo que ocurre hoy en la Universidad CES va a marcar una historia importante en la educación veterinaria, no solamente de Latinoamérica, sino también de Iberoamérica. El objetivo original del libro es que se promueva la ciencia a través de este documento, difundirlo como un libro de consulta de texto que permita llevarlo como una disciplina en todas aquellas mallas y programas curriculares de las escuelas y facultades de veterinaria de Iberoamérica, cuando digo Iberoamérica me refiero a Portugal, España y también Latinoamérica. Pero para hacer cumplir estos objetivos, creo que había que realizar primero algunas tareas y como responsable de la coordinación de este libro, tuve que realizar primero. Muchos de los colaboradores están intrigados de cómo fue que se llegó a ellos sin que hubiera una negociación o alguien que los pudiera recomendar. Creo que estas tareas tuvieron que ver con hacer una búsqueda en bases de datos científicas como el Journal Citation Reports del ICI o como bases de datos que permitieran ubicar a estos autores como líderes en investigación biomédica o en la clínica y que teníamos que saber dónde publicaban, qué publicaban, con qué frecuencia publicaban, en qué grupos de trabajo pertenecen y todo ello se puede hacer a través de estas bases de datos como el JCR del ICI, donde puedes ver o te permite conocer la intimidad de cada uno de los autores, saber qué están haciendo, cuál es su publicación más reciente y hacia dónde está avanzando este grupo, con quiénes publican, quiénes son sus colaboradores, en qué países están. Todo esto ya se sabe. Con las nuevas tecnologías sabemos, podemos ubicar hasta la casa y conocer la foto de la casa donde vive cada uno de nosotros, es realmente impresionante. No se puede esconder y este libro no surge por la necesidad de que sean cada vez más autores, el libro es mejor, no es un libro donde se cree una expectativa de que los más famosos están allá adentro, sino realmente los que están haciendo ciencia y los que hacen clínica y los que enseñan bienestar animal en las escuelas de veterinaria. Esa es básicamente la tarea que yo tenía encomendada. ¿Por qué esta editorial tan importante y tan maravillosa? El Sevier lideré al grupo de las editoriales más importantes del mundo con Springer, con Cap International o con editoriales como Zero Publishing de Australia, donde justamente están jugándose cuál es la editorial más importante en el mundo. Y esta información que aparece en esta diapositiva les dice claramente por qué es una de las editoriales más importantes del mundo, porque ellos editan 2.500 revistas electrónicas, tienen sedes en 83 países y todos los que nos dedicamos a hacer ciencia o investigación o estudiamos un posgrado, hemos leído los artículos de las revistas de esta editorial. Algunas de las revistas más importantes que edita esta casa editorial, las conocemos muy bien, están algunas revistas como Thereogenology, Livestock Science, Apply Animal Behavioral Science, Meat Science, Animal Reproduction Science, The Veterinary Journal, en fin, son revistas de las más consultadas en el mundo con los factores de impacto más relevantes y creo que los autores que en un principio no querían publicar con el libro, ahora están tocando la puerta para formar parte de la coautoría de este libro y seguramente podremos incluirlos más adelante. La historia del libro es muy breve, pero el primer libro se edita en el 2009, desde el 2008 a finales del 2009, principios del 2010, casi tardó dos años como les decía en poder imprimirse y editarse por una casa editorial, el prólogo de la primera edición lo hace la profesora emérita, la doctora Lynn Shunemann de Aluja, que ha trabajado por más de 50 años siendo pionera del bienestar animal en México y que como era un libro originalmente pensado en México y en Latinoamérica, ella fue la primera en escribir y criticar el prólogo de este libro. En el 2012, en la segunda edición, la doctora Carmen Gallo es quien hace la crítica al libro y escribe el prólogo de los capítulos y digamos, el que hace el prólogo tiene la primicia de poder conocer todo el libro, sus entrañas, antes de que sea liberado al mercado, antes de que se ejecute el proceso de impresión y bueno, la doctora Gallo le tocó esa tarea de conocer el libro y criticarlo. En esta tercera edición, que es la que estoy presentando ahora, primero se seleccionaron diez autores, de esos una terna, se hicieron tres, una selección de tres personas, a esos tres se les comunicó que estaban en esa terna, lamentablemente creo que con este libro, como consecuencia de todo este proceso, tendré una buena cantidad de amigos, pero también hay gente que no está muy conforme con el proceso, porque se le tuvo que notificar que formaba parte de esa terna, pero finalmente no fue seleccionada y no quedaron muy contentos por supuesto. El seleccionado fue Antonio Velarde y Velarde menciona cuatro contextos muy específicos en el prólogo de este libro, el primero de ellos es que deja de ser una amenaza para la producción, el bienestar animal, como se venía planteando en los últimos años y ahora es una oportunidad de negocio, cambia la perspectiva del bienestar animal. Un segundo aspecto que menciona Velarde, es que el libro cada vez se ajusta a la malla curricular o a los programas de estudio del Consejo Veterinario Español y del Consejo Panamericano de Ciencias Veterinarias. Esto significa que estos consejos quieren que el libro se parezca mucho al plan de estudios que se lleva en las escuelas de veterinaria en el contexto del bienestar animal. Y entonces, que no por estar en España o en Colombia o en Argentina cambien los contextos, sino que se enseñe un mismo proceso de bienestar animal, un solo eje transversal y que este libro sea el contexto especial para que se logre ejecutar. Un tercer aspecto es que el 90% de los autores de este libro tienen el grado de doctor y por esa razón llegamos al punto 4 donde Velarde señala que por esta razón el libro no solamente es un libro de referencia para estudiantes de licenciatura, sino también es un libro de referencia para expertos del bienestar animal. El bienestar animal en este momento es tan específico que no podemos decir que somos expertos en bienestar animal en general, sino tendrás que ser experto en una área específica, en una especie muy particular, porque cada vez hay más particularidades del bienestar animal. Ya dejó de ser el proceso del proteccionismo, de los juicios morales para pasar directamente al bienestar como una ciencia. Entonces, eso es lo que menciona de manera muy rápida Velarde en su prólogo de esta tercera edición. La cuarta edición, ustedes van a decir, bueno, faltan cuatro años. Sí, pero la editorial El Sevier es una empresa que planea el proceso y en este momento ya se está pensando quiénes van a ser los posibles candidatos para escribir el prólogo de la cuarta edición. Creo que este apartado que está en esta diapositiva es sumamente importante. Hasta la segunda edición había en este momento 70 escuelas y facultades de veterinaria de 18 países que habían adoptado este libro como de texto. Esto no significa que el libro esté en la biblioteca o que se venda en la librería de la escuela, sino que significa que hay un plan de estudios que lleva la asignatura o el módulo de bienestar animal y que este libro forma parte del texto que llevan los estudiantes en esa asignatura. Hasta la edición 2 eran 70. España considera que puede aportar fácilmente 30 facultades más que puedan adoptar el libro en esta tercera edición porque justamente España presionó para que hubiera capítulos relacionados con pequeñas especies, con animales de circo, con animales de zoológicos que no estaban en ediciones anteriores. Y ellos dijeron, no podemos avalar, el Consejo Veterinario Español no avala el libro si no se incluye estos contenidos para que sea muy similar el libro al contexto de la malla curricular que se lleva en España. Y creemos que esto va a ocurrir, que es un proceso de transición lento, de meses, tal vez un par de años, pero que irá ocurriendo paulatinamente. Quisiera platicarles un poco este contexto de qué ha ocurrido con el libro de manera muy rápida, donde se proponen 25 capítulos para el 2013. Hubo mucha gente que envió sus capítulos para que pudieran incrustarse en el libro. 40% de estos se rechazaron, solo se aceptaron 15 nuevos capítulos, se eliminaron 6 que aparecían en la segunda edición y que se decidió eliminarlos porque había contextos que se empalmaban o que eran repetitivos en algún momento y entonces quedaron fuera, se agregaron 15 nuevos capítulos y quedó en 36. Los motivos de los rechazos, uno de los elementos más importantes es que no tenían un fundamento científico, que significa que todavía había autores que escribían un poco en el contexto de los juicios morales, de la protección animal y que si bien todos como veterinarios empezamos con el cuidado de los animales, de los derechos de los animales, es solo el principio, el primer escalón y habrá que subir una escalera muy larga para llegar entonces a entender la ciencia del bienestar animal, que es muy diferente al contexto proteccionista. De tal forma que cuando los autores empezaron a tocar este contexto de los juicios morales, de la pasión del veterinario, de los sentimientos, ahí es donde el capítulo fue rechazado. Otro elemento importante es que se alejaba, lo que acabo de comentar hace un momento, se alejaba de la malla curricular del Consejo Veterinario Español y del Consejo Panamericano de Ciencias Veterinarias. Hubo quien envió, por ejemplo, un capítulo de bienestar en animales exóticos desde Tailandia o enviaron un capítulo de bienestar en avestruces desde Sudáfrica y fueron capítulos que estaban perfectamente bien escritos pero que no pudieron ser aceptados. Los autores no tienen publicaciones científicas que avalen una opinión calificada, sobre todo aquí hay que validar los capítulos que están relacionados con artículos científicos, no necesariamente los que están relacionados con la clínica de las pequeñas especies donde se requiere un grado de expertise, de experiencia favorable, ejerciendo la clínica, impartiendo posgrado en ese contexto. Entonces, esto fue lamentablemente un proceso donde quedaron fuera una buena parte de los capítulos pero es importante para la editorial Elsevier que se mantenga la parte científica del libro. Esto fue el menor de los casos pero siempre hay un coordinador de capítulo que es egocéntrico, que está acostumbrado a ser famoso y a ser citado y que no está dispuesto a firmar un libro o su capítulo de libro con otros autores. Yo soy el experto de mi país y no voy a firmar con nadie, ¿lo aceptas o no? Pues no se aceptó. Elsevier lo que quiere es evitar la consanguinidad y que no se escriban capítulos con autores, con varios autores del mismo país, se pretende que sean autores de diferentes países y que se dé la posibilidad para integrar información y si hay un experto en Colombia lo habrá en Chile y lo habrá en España. Entonces, el coordinador de capítulo tiene la posibilidad de elegir con quiénes va a trabajar. Pero para esta tercera edición ya no se aceptaron las firmas de un solo autor, es decir, se respetó en la primera y la segunda edición que hubo autores que firmaron el capítulo de forma solitaria, pero para esta tercera edición ya no se permitió este tipo de cosas y hacia allá va a ir la tendencia. La creación de la nueva edición entonces dura 18 meses, tiene 524 páginas el libro, un total de 36 capítulos, dos nuevas secciones, hay imágenes, 160 de ellas y diagramas explicativos que están a todo color y que cuando se adquiere el libro hay una clave que se puede raspar, que puedes entrar en línea y puedes accesar a todas las imágenes a color y además a un programa de autoevaluación donde si el profesor que está enseñando bienestar animal puede acceder a esas preguntas y aplicarle las preguntas a los alumnos o los alumnos pueden acceder a las preguntas y estudiar sobre ello. Entonces, es un contenido, digamos, novedoso que presentan todos los libros de la editorial Elsevier, participan 102 colaboradores de 16 países, hay 21 grupos de bienestar animal, 11 de etología aplicada, 11 grupos de etología aplicada, 10 grupos de fisiología, 5 grupos líderes de bioética, un elemento muy importante es hablar de los autores de gran renombre, la mitad de ellos, digamos 50 de estos 102 son famosos, son líderes de opinión, todo mundo los conoce, dan muchas pláticas, viajan por todo el mundo, pero hay otra mitad de los autores que no viajan a todo el mundo, que no imparten conferencias, pero que están haciendo clínica de alto nivel o que están haciendo ciencia y publican artículos científicos que son ratas de laboratorio, que están allá en su país publicando y que nadie conoce, que solamente un grupo muy pequeño de investigadores conocen porque leen inglés y porque leen el Journal Citation Reports del ICI, o de Scopus, que también es una plataforma del Elsevier, entonces con la clave de tu universidad entras a Scopus y puedes acceder de manera libre a todos estos artículos, pero la gente cree que los más famosos son los que deben de opinar, son los líderes de opinión y yo creo que no, yo creo que hay otro grupo de jóvenes, y me refiero a jóvenes entre 30 y 50 años, estoy hablando de investigadores científicos jóvenes que terminaron su doctorado hace cinco años o menos y que tienen un gran potencial, que pertenecen a un grupo de investigación de bienestar animal muy serio y que están empezando a publicar sus artículos, yo creo que hay que darles la oportunidad a esos jóvenes de empezar a ser talentosos igual que los otros, creo que el talento no se mide por la edad y fue muy difícil convencer a la editorial Elsevier porque en la segunda edición dijo no y no. En esta tercera edición nos esforzamos por tratar de llegar a una negociación y dijo está bien, pero vamos a ser muy escrupulosos, vamos a evaluar con lupa las propuestas que tú nos hagas de estos autores que a lo mejor no tienen doctorado, pero que ya tienen publicaciones científicas y que son un aval para el bienestar animal. Entonces creo que ese es un logro importante porque muchas veces yo creo que se le da la oportunidad solamente a los que son famosos, invitan a los famosos a las conferencias y hay mucha gente que está haciendo cosas más relevantes de los que vienen aquí, como yo, a explicar algún aspecto metodológico, científico, pero que hay gente mucho más valiosa que no tiene la oportunidad de estar aquí, pero que sus artículos están en línea, pero que además hay que pagar para acceder a ellos si tu universidad no te permite el acceso. Entonces son muy leídos también, tienen citas internacionales a sus trabajos, son famosos en línea, no son famosos de manera coloquial en los contextos de bienestar animal y esa población estaba olvidada y fue una labor tratar de rescatarla en esta mi gestión. Creo que en este apartado de la selección de los autores, para ser coordinador de capítulo, se tenía que tener doctorado prioritariamente o tener maestría, pero con un liderazgo en el tema, publicaciones científicas periódicas, obviamente el Sevier compite con otras editoriales y todo esto es cuestión también económica, no solamente prestigio científico, también es económico y obviamente prefiere que aparezcan estos artículos en Scopus, que obviamente Scopus pertenece al Sevier, pero también en otras áreas del conocimiento, no solamente en Scopus, ser investigador o docente de todas estas áreas que están mencionadas aquí, de fisiología, bioética, en fin, y ser responsable de cursos de posgrado en el tema con un aval universitario, eso es muy importante para el caso de los capítulos de clínica. Muy importante mencionar que no se debe perder el contexto iberoamericano, entonces no podemos rebasar más del 10% de autores que pertenezcan a otros países, que no sea Portugal, España y Latinoamérica. Si ustedes ven aquí los países, que por respeto a los autores de cada uno de estos países, voy a dar lectura, Italia, Inglaterra, Alemania, Escocia, España, Canadá, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Cuba, Portugal, Uruguay, Costa Rica, Argentina y México, creo que ustedes notan ahí que hay algunos países que no conforman el contexto iberoamericano, pero que son los menores y que son expertos que pueden avalar algunos de los capítulos, pero recuerden que esto no puede sobrepasar el 10% y el 90%, tiene que ser iberoamericano si no se pierde el contexto real del libro. El rol de Colombia, creo que es muy importante mencionarlo porque Colombia es quien ha abierto las puertas para hacer este lanzamiento y por ello hablaré de Colombia y de su participación en sus coautorías. Creo que tenemos colaboradores excepcionales en Colombia, la gran mayoría de ellos están reunidos aquí. Esto significa que estos colaboradores, que entre paréntesis está el capítulo en el que participan o si forman parte de una… si son parte de los editores, de los revisores y que algunos participan en más de un capítulo, creo que es muy importante señalarlos y también por respeto a ellos, voy a dar sus nombres. Santiago Henao Villegas, John Didier Ruiz, Marianely Cajiao, Ariel Marcel Tarazona, Catalina Mejía, María Camila Ceballos, Marlín Romero, John Jairo Buenombre, Jesús Verdugo, María Camila Corredor y Carmen Alicia Cardoso. Todos ellos 11 investigadores clínicos excepcionales de Colombia y que, si lo vemos en cuestiones de números, 11 de 102 autores representan justamente ese 10.7% y que, este es otro dato muy interesante, que al menos en 11 capítulos de los 36 que conforman esta editorial, hay un colombiano experto acompañando al capítulo. La primera pregunta, cuando yo hice esta propuesta al Consejo Editorial del SEVIR en Barcelona, lo que me dijeron fue, ¿cuántos de ellos son tus amigos? ¿Por qué estás proponiendo a tantos colombianos? El SEVIR había propuesto que Colombia ingresara porque no había absolutamente ningún colombiano hasta la segunda edición, pero en la tercera edición ellos dijeron, tenemos que meter a Colombia entre otros países. Pero a ellos les sorprendió cuando di esta lista de gente potencial que pudiera participar en los capítulos, antes incluso de avisarles a ellos. Y entonces, la parte que a mí me enorgullece mucho decir en este momento es que ninguno de estos 11 son mis amigos, ninguno. Y que me da mucho orgullo porque seguramente a partir del día de hoy me llevaré 11 amigos más de Colombia, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que el contexto de la selección de los autores no fue porque los conocía o no fue porque alguien me dijo, él tiene que estar, él colabora conmigo, sino que fue una búsqueda de quienes pudieran ser importantes para el proceso y fueron los que se seleccionaron en ese momento. Y eso es un ejemplo real de la transparencia que hay para la selección de los autores en este libro y les pido, sean tan gentiles, de dar un fuerte aplauso a todos los colaboradores colombianos, por favor. Quiero destacar este comentario que para mí es muy relevante porque dentro del contexto de la evaluación del SEVIR, ellos tienen varias evaluaciones periódicas, incluso antes que el libro se edite, ellos hacen evaluaciones de expertos que no son expertos en el bienestar animal, que son expertos en ciencias biológicas o biomédicas y que se encargan de revisar el libro y evalúan con un puntaje. Y dentro de los 36 libros hubo 10 capítulos, perdón, dentro de los 36 capítulos hubo 10 de ellos en donde se evaluaron gente que pertenecía a Colombia. Uno de ellos es el capítulo de desastres naturales que hace y coordina el doctor Santiago Henao, bienestar animal en emergencias y desastres naturales, que fue uno de los capítulos que obtuvo el mayor puntaje dentro de los 10 capítulos más importantes con ese puntaje. Ese es un hallazgo importante que quiero resaltar en este momento. Pero hay un capítulo que se llevó las palmas, digámoslo así, como decimos en México, no sé acá cómo se diga, que tuvo un puntaje muy elevado por encima del resto de los capítulos y es el capítulo que coordina la doctora Catalina Mejía, que se llama Comportamiento y Bienestar del Gato y que, aunque haya acuerdos de secrecía al interior de la editorial, que en este momento por lanzar el libro a mercado puedo comentar algunos de ellos, como son los datos que he estado mencionando, que no podía compartir con muchos de los autores, que me decían, oye Daniel, cuántos autores, oye mi capítulo esto. A veces parecía un poco hermético, pero había una carta de secrecía y contratos con el Sevier que no podrían ser violados. Quiero leer el contexto del dictamen para este capítulo de manera textual, doctora Catalina Mejía. Y dice, el capítulo 3 está bien equilibrado, es de fácil lectura y está soportado con fundamentos científicos. Sus espléndidas ilustraciones lo hacen didáctico y refuerzan el conocimiento del lector. Entonces, quiero agradecerle una felicitación especial, doctora Mejía, por el trabajo de este capítulo. Un aplauso, por favor, para usted. Creo que es importante, les decía, reiterar el asunto de que estén los líderes de opinión, pero también es importante que gente nueva que se esté formando en otros países tenga la oportunidad de pertenecer a esta comunidad del bienestar animal y yo voy a ser un gestor de ello y un encargado de que eso ocurra. No pueden estar siempre los mismos en el proceso. Dentro de las instituciones colombianas que están representadas en este libro y que aparecen en la parte de los autores, están estas 11. Si falta alguna, me disculpo, pero traté de ser muy acucioso y retomé de los currículos o de la currícula de cada uno de estos autores las siguientes instituciones que también, por respeto a ellas y a sus autores, les voy a dar lectura, todas ellas, aquí de Colombia. La Universidad CES, Universidad de Caldas, la Agraria de Colombia, la Nacional de la Salle de Antioquia, Universidad del Bosque de los Andes, Instituto de Conservación, Uso Sostenible y Bienestar Animal en Cuba, la Universidad del Tolima, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Creo que debe ser un orgullo para todas estas instituciones y sus colaboradores formar parte de este libro tan importante. Los requisitos para los autores en el 2020, cada vez endurecen más, los capítulos tendrán que ser por invitación, no se puede firmar la autoría de un capítulo de forma única, los que ya les platicaba, no puede haber líderes de opinión únicos, excepto sean un fuera de serie como el doctor Broome en la Universidad de Cambridge o como la doctora Temple Grandin o el doctor Maglone en los Estados Unidos o el doctor Javier Manteca en España. Fuera de ellos, que seguramente podrán escribir un libro sin ayuda de nadie, el Sevier no pretende que las cosas sean de esta forma y entonces no podrá ocurrir eso nuevamente. Al menos tres autores por capítulo, de tres países diferentes y con apertura en la investigación de los jóvenes, que esto lo quiero enfatizar mucho, porque regularmente esto no es posible. Se cree que hay que estar viejito, traer bastón y una barba blanca para decir, este es un famoso y entonces vamos a premiarlo porque ha tenido 30 años de trayectoria. Creo que el talento no se debe medir por la edad y se debe medir por lo que hace el investigador, independientemente si tiene 30 años o es muy joven, eso no importa. Creo que la apertura de investigaciones jóvenes es muy importante en este proceso. Como está integrado el libro, me voy un poquito más rápido, creo que ustedes pueden entrar a esta página que se llama studentconsult.es y podrán accesar a todos estos rubros que están aquí, la obra, los editores y bla, bla, bla. Obviamente no pueden tener acceso a los capítulos porque hay que comprar el libro, pero tienen una idea muy clara de lo que hay en ese libro. Aquí por ejemplo está el asunto de la obra y lo que ella representa, los editores que formaron parte del proceso, el comité editorial que son los revisores, los colaboradores empezando en orden alfabético, porque siempre hay una molestia en ese contexto de saber si voy primero o voy después, está en orden alfabético, empiezan con acervi de Argentina, con la letra A y terminan con la Z, con su coligi. Los prólogos de la primera edición también pueden consultarlos, de la segunda edición, de la tercera edición, los capítulos, cada uno de ellos de forma específica en el proceso. Tengo 10 minutos para concluir la presentación, pero va a haber cuatro personas que comentarán y harán algunos comentarios breves de la presentación del libro, así es que intentaré terminar en los siguientes cinco minutos, porque sé que está también empalmado el lunch y tenemos un retraso importante desde la mañana, entonces procuraré terminar en cinco minutos para darle paso a las cuatro personas que harán los comentarios del libro y luego procederemos a la entrega de los coautores, entrega de los libros para los coautores. Este es el índice de los capítulos, empezando, tiene seis secciones, bienestar de los animales domésticos, bioética, comportamiento del perro, del gato, tiene 36 capítulos que no voy a leer, que voy a nada más presentarles aquí, son 36 de ellos y que está avalado, les digo, por el Consejo Veterinario Español y el Consejo Panamericano de Ciencias. La parte final aquí es que una vez que abres la portada del libro, les decía, hay un, por la parte de la contraportada, la parte interior, hay una clave, ustedes entran a estudienconsul.com, meten la clave y pueden acceder a las 160 imágenes a todo color y pueden ingresar a las preguntas con sus respuestas respectivas. Una radiografía panorámica, solamente las fotografías que se presentan en el libro y que ilustran el documento y que es parte del legado del proceso, no las voy a mencionar porque no tengo tiempo suficiente para ello, yo solo estoy ya a contratiempo, pero son algunas de las imágenes que se presentan en el proceso, toda la parte del comportamiento del gato, enriquecimiento ambiental en el perro, en el gato, fotografías de vacas, diagramas, esquemas que hablan de analitos sanguíneos, aspectos fisiológicos, fotografías, diagramas que explican perfectamente bien, una cascada de eventos fisiológicos, fotos que explican la parte intensiva respecto de la extensiva, el asunto de los equinos, el toro de lidi, todas las respuestas fisiometabólicas del dolor, animales de zoológico, delfinarios, animales de circo, todas las respuestas de enriquecimiento ambiental, más figuras, esquemas, diagramas, este asunto de los métodos de eutanasia que están permitidos y una controversia en ese contexto, el asunto de las prácticas dolorosas en granja, fotografías de castración, despique, descornado, todas estas controversias que se realizan en la granja, los mercados ganaderos, fotografías de mercados ganaderos, los métodos de emergencia en los mercados, sistemas extensivos, contraintensivos, diagramas que le permitan al estudiante identificar qué es lo mejor, las consecuencias de utilizar sistemas intensivos de producción, diagramas que explican todo el comportamiento del transporte, del aturdimiento en ovinos, en bovinos, el uso del arreador eléctrico, las cámaras de CO2, fotografías de las cámaras de CO2, el transporte de los animales, densidades de carga, consecuencias en la calidad de la carne, el arreo a caballo, el arreo de diferentes maneras, la forma de visibilidad que tienen en este caso los bovinos, el arreo con perros entrenados, el arreo con banderas, la densidad de carga, más aspectos de signología clínica y de aspectos sanguíneos, del bienestar animal, densidades de carga, diferencia entre densidad de carga, disponibilidad de espacio, en el caso de equinos, de bovinos, consecuencias en la calidad de la carne, diagramas que explican toda la evolución del proceso en equinos, en diferentes especies, en conejos hay un grupo de expertos en España, hablando de bienestar de conejos, con explicaciones en la fisiología a nivel sanguíneo y en la calidad de la carne, la mezcla de especies dentro de un mismo corral, la densidad de carga, el manejo del ganado en los corrales, las auditorías de bienestar animal, las paletas de formas y colores de Ana Strapini, que publicó con nosotros desde el año 2010, en fin, está plagado de esquemas y más esquemas, esta que es una cascada de eventos fisiológicos, cuando un cerdo entra a la cámara de CO2 y el comportamiento que va exhibiendo a lo largo de esto, con ilustraciones muy específicas del contexto del libro, con aspectos de comportamiento, con aspectos fisiometabólicos, todo esto basado en artículos científicos, no de tesis, artículos científicos, que a través de ellos se escribió el documento más y cada vez más, consecuencias en cabritos, en cerdos, en bovinos, el asunto del aturdimiento, diferentes métodos de aturdimiento, conocer la biología de la especie, para entonces implementar programas de bienestar animal y asuntos como el dolor y una explicación en un esquema de cómo un animal puede expresar este dolor. Termino con esto. Creo que es realmente un privilegio para todos los autores, los 102 autores, que conformamos este libro y que el libro es nuestro, y que lo deben de sentir así como suyo y que formar parte de los libros más exitosos de venta del Sevier, no es sencillo y algo muy importante que a mí realmente me tiene muy sorprendido es que todos estudiamos con la inmunología veterinaria de Tisart o con el Cunningham de fisiología veterinaria y que son los libros consentidos del Sevier. El libro en este momento que rompe todos los récords de venta del Sevier en los primeros tres meses, es decir, mil ejemplares vendidos en línea, ya no estamos hablando de ejemplares impresos, sino en línea, lo rompe el libro, el tratado de fisiología veterinaria de Cunningham, con mil libros vendidos en línea en tres meses. Y esto es lo que acaba de ocurrir con el libro del Sevier. El 25 de abril hizo su lanzamiento en línea el libro y a tres semanas de su lanzamiento en línea rebasó los mil libros, los mil e-books vendidos, rompiendo el récord del tratado de fisiología veterinaria del Cunningham, por lo cual yo quiero transmitirles este asunto de la emoción que yo tengo en este momento a todos los que participan como coautores y lamentablemente disculpen que no pueda ser modesto porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de las personas, de los líderes de opinión que participan en este libro y que merecen saber lo que está ocurriendo con el libro más allá de cómo pudiera parecer este contexto. Muchísimas gracias por su atención y yo termino con esto. Voy a llamar a los... Le voy a pedir a cuatro personas especiales que participaron como colaboradores de este libro para que emitan un comentario breve en un par de minutos cada uno respecto a este libro y quisiera empezar con el decano de esta facultad de veterinaria, el doctor John Didier. Por favor, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias doctor. Bueno, primero que todo muy contentos en la universidad de CES porque si este libro se concibió en otros lugares, aquí fue donde nació y compartimos la emoción que tiene por presentarlo en sociedad y nos da mucho gusto que haya sido aquí, además porque muchos de los autores son de esta casa, de alguna manera, así sean de otras instituciones, tienen relaciones con esta universidad y es muy grato para nosotros poder hacer esta presentación en este momento. Yo voy a hacer una breve reseña y creo que el libro pasa de esa evolución del concepto de la protección animal al bienestar animal y yo lo defino muy brevemente como el bienestar animal basado en evidencia. Así como hablamos de medicina basada en evidencia, hoy hablamos ya de bienestar animal basado en evidencia y cuando usted le da un repaso al libro encuentra que cada uno de los conceptos que allí se presentan están basados en evidencia científica para poder sustentar lo que algunos quieren defender con amor, aquí se puede defender con ciencia. Entonces, ese es el breve resumen y felicito a todos los autores que han participado de ello y muchas gracias por haber dado a esta universidad la oportunidad de presentar este libro a la comunidad. Gracias doctor Didier, quisiera pedirle también a otro de los colaboradores, al doctor Leonardo Tielo de La Vega, si es tan gentil de darnos algún comentario respecto al libro. Yo peço licencia a todos para hablar en portugués, yo consigo me expresar con más naturalidad y yo creo que cabe a la oportunidad un poco más de fluencia. Esta historia comenzó a millones de años atrás y la relación hombre-animal es siempre muy más positiva para los hombres que para los animales. Para sintetizar un poco esta historia, quiero pensar algunos momentos históricos que son importantes de trazer aquí, porque el momento es realmente histórico. A nuestra influencia antropocéntrica, cuando nos lemos lá en el Velho Testamento, en el Vierro Testamento, encontramos informaciones del tipo dominay, subjugais los animales que viven en la tierra, que nadan en las aguas, que van por los ares. Mucho tiempo después de eso, vino René Descartes. Y René Descartes organizó a ciência moderna. O René Descartes, além de organizar a ciência moderna, como filósofo, organizó outros vários raciocínios. Ele propôs o dualismo cartesiano, onde ele dizia que para que um ser pudesse raciocinar ou sentir dor, ele precisaria ter cérebro e ter alma. E naquela visão, naquele momento, os animais não tinham alma. Os animais só tinham cérebro e, portanto, não sentiam dor e eram capazes de sofrer ou experimentar emoções negativas. Muito tempo depois, talvez um século, Kant, no iluminismo kantiano, disse que os animais não tinham autoconsciência. O ponto a seguir, ou o grande ponto a seguir, ou o próximo degrau a seguir, é a década de 1960. A jornalista Ruth, quando escreve Animal Machines, Animal Machines desencadeia um comitê importante que passa a estudar o bem-estar dos animais. E, até então, o bem-estar dos animais, ou a ciência do bem-estar animal, ela sempre esteve muito restrita ao meio acadêmico, ao meio científico, aos pesquisadores, às pessoas que se interessam a estudar e a trabalhar em cima do bem-estar animal. E eu acho que, na minha avaliação, o próximo grande passo na história da humanidade está sendo dado hoje por ti, Daniel. Porque você, na sequência dessa evolução, você tira o conhecimento, que é um conhecimento extremamente acadêmico, científico, e democratiza ele para os estudantes de veterinária, para os estudantes de zootecnia, ou seja, passa o conhecimento da instituição para o indivíduo. E é o indivíduo que faz a diferença. No século XXI, como disse agora o nosso colega, agora aqui antes de mim, no século XXI, a grande moeda da transformação é o conhecimento científico. Então, parabéns, Daniel, a você, por trazer esse conhecimento científico a todos nós, mas no nível individual. Porque é na realidade individual que nós transformamos o mundo. Parabéns. E antes de parabéns a você, eu quero agradecer pela participação, que muito me honra. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Dr. Leonardo. Vamos pedir a Dra. Catalina Mejia, uma das estrelas do capítulo de comportamento de gatos, que nos dê um comentário, por favor. Dra. se está gentil. Bom, muito obrigado a todos, em especial ao Dr. Daniel Mota. Para mim foi uma oportunidade, de verdade, espetacular a ser parte de um livro tão importante. Também porque, digamos, se conjuga com o meu propósito de vida, que é poder transmitir toda essa informação, toda essa experiência que me ha regalado, digamos, a vida. Poderla difundir a muitas mais pessoas e que isso chegue a muitos mais animais. Eu sei que a maioria dos que estão aqui, estão como um pouco mais enfocados a parte de animais de produção e, possivelmente, veam um pouco interessante, de pronto, a parte dos pequenos. Mas, eu convido para que leem o capítulo, porque, às vezes, pensamos que o bem-estar animal está nas explotações ou que o sufrimimento está já, e resulta que os animais que conviven com nós, há mais sufrimimento, muitas vezes, que os animais que estão nas granjas, porque desconocemos muitíssimas de suas necessidades e, em caso de meu capítulo, com respeito ao gato, que, ademais, é um dos animais mais extraordinários com os que podemos compartilhar, são totalmente enigmáticos, desconocidos, então, à medida que nos nos vai conhecendo, se vai enamorando perdidamente da especie e vai descobriendo uma quantidade de necessidades que, às vezes, estamos passando por alto. Muitas graças a todos e espero que o livro, e especialmente o meu capítulo, seja de todo seu agrado. Graças. Muitas graças e quero cerrar esta sesión de comentários ao livro com uma pessoa muito especial e que, ademais, foi quem me invitou originalmente para participar aqui e fazer esta posibilidade tangible, ao Dr. Santiago Henao, se está amável de cerrar esta ronda de comentários, para depois passar a entrega dos livros dos autores. Muito bem, a Daniel, muitas graças e, de verdade, que é uma grande oportunidade estar aqui presente, trataré de não convertirme e não volverme muito amigo de Daniel para ter mais oportunidade de participar em uma futura edição, porque, de verdade, sinto que é atractivo ver um livro de estes aterrizado na nossa realidade, quando ligamos o bem-estar animal, aspectos productivos, aspectos econômicos e me parece que é um dos grandes logros. Daniel já havia tido oportunidade de conhecerlo no escenario internacional, em França, em Clermont, e realmente creo que a visão que nos está tratando de transmitir é a visão que esperamos que quede impregnada nos productores também. Muitas graças, Daniel, de verdade que sim. Muito obrigado. Santiago, já não te vayas, te vou pedir que podes acompanharme aqui com, por favor, o decano, Dr. Didier, se é tão gentil de acompanharme para fazer a entrega formal dos livros aos autores que estão presentes, e vou pedir que seja tão gentil de passar. Vamos a iniciar, a chamar a todos os que colaboraron en este livro, a os co-autores. Então, invitamos, por favor, a la tarima, ao Dr. Ariel Marcel Tarazona. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Doctora Catalina Mejía Izaza. Doctora María Camila Ceballos. Doctor Luis de la Cruz Cruz. Doctor Marlin Romero Peñuela. Gracias. 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 Doctor Leonardo Cielo de la Vega. Doctor Jesús Alfredo Verdugo Gutiérrez. A continuación invitamos a los ponentes a que hagan parte de la mesa de preguntas. Y se ubiquen en tarima. La moderación de este espacio de diálogo está a cargo del doctor Santiago Henao, jefe de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zodotecnia de la Universidad CES. Gracias. 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 Nuevamente. Gracias. 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 Segunda pregunta. Lo tiempo. Inmediatamente após la electrocución nosotros hacemos la cirugía, la introducción de los electrodos, pero con la garantía de la muerte de los animales. La otra cuestión. Dice, ¿tiene aplicación el análisis espectral de la encefalografía para el monitoreo del aturdimiento? Es posible, sí, pero la planta faena necesita adquirir el equipo para hacer todos los días este análisis, que consiste en colectar los dados, analizar los dados y leer sus resultados. Entonces es posible, sí, pero no es algo muy práctico hoy en día porque las plantas no están habituadas con este tipo de evaluación. Las ondas. Las ondas, y si quiere la complementamos con esta pregunta que también. ¿Cuál podría ser, según su experiencia, el mejor equipo para aturdimiento en aves? Las ondas celebrales más largamente utilizadas son alfa, beta, delta y teta, que están en las bandas de frecuencia entre 0 y 30 hertz. Estas son las ondas principales de avaliación. ¿El mejor sistema de aturdimiento o el mejor equipamiento? Creo que la podemos aclarar en ese sentido. Sí, puede ser equipo y sistema. Equipos de aturdimiento para aturdimiento eléctrico. A mí me agrada mucho una industria brasileña llamada Fluxo. Es una empresa que desarrolla equipamientos de electro aturdimiento, la galinha electrónica que mostré para ustedes también. Es un producto de fluxo. Este equipo permite diversos ajustes para garantizar la calidad, el bienestar animal en el mismo proceso. Con relación al sistema, yo creo que no hay un sistema perfecto. El sistema de aturdimiento eléctrico tiene sus problemas. El sistema de aturdimiento a gas con utilización de CO2 tiene sus problemas también. Yo creo que para nosotros determinar cuál sistema es mejor actualmente es necesario más investigaciones acerca de esto. Para la profesora Hilda, y tiene que ver con el tema de instalaciones, dice ¿cómo ha sido el proceso de implementación de las normas? Y en este sentido me hablan de ergonomía laboral en las personas, para adaptarse a los equipamentos, etcétera. ¿Cómo se ha ido haciendo ese proceso en la experiencia brasilera? Hablando de temas de salud ocupacional, que vemos que hay diferentes tipos de instalaciones y salud ocupacional. ¿Qué podemos aclararle a esta persona? En realidad, cuando pensamos en la producción animal, los trabajos que han sido realizados en la parte de ergonomía son los trabajos relacionados con aquellos determinados por los ministérios relacionados a eso. La parte de salud, la parte del bienestar del trabajador, la parte del ministro del trabajo. Normalmente, estas leyes son muy amplas desde el punto de vista de entendimiento. Realmente, las dejamos muchos puntos vagos en términos de entendimiento. Y la utilización de estas leyes generalmente depende mucho de la empresa, de los lugares donde están siendo tratados y donde están trabajando. Por ejemplo, desde el punto de vista de la instalación del animal, está muy relacionado con el trabajo, con el esfuerzo del trabajo, con el posicionamiento, como afecta la coluna, como afecta esta parte de salud y demás. Se ya entra, por ejemplo, para la parte de frigoríficos, de abate, está muy relacionado con el esfuerzo térmico, con una serie de otras cosas. Entonces, normalmente, en el caso del Brasil, son leyes relativamente amplas desde el punto de vista del entendimiento y que la aplicación de ellas es más o menos, vamos decir así, austera o no, dependiendo de cómo el advogado trata esto, de cómo las cosas funcionan. Pero, en general, todas las empresas grandes en Brasil, ya están teniendo esta preocupación, porque ya son muchos los procesos, ya están teniendo preocupación con relación a esto, está más relacionado al Ministro de Trabajo. ¿Puedo decir? Adriano, considerando que Brasil es un país tan grande, nos llega una pregunta desde nuestros países vecinos, de alguien que está siguiendo la conferencia y dicen, considerando que Brasil es un país tan grande, ¿cuánto es la recomendación en tiempo de viaje para los bovinos? ¿En qué momento se debe hacer paradas, descanso? ¿Cómo hacer el descanso para los bovinos? O sea, para que realmente sea un descanso efectivo para ellos, en tiempo de recorrido en transporte. Sí, hay muchas legislaciones en todo el mundo en relación a esto. Brasil está empezando a trabajar con esto alrededor de ocho horas para viajes buenos, pero tiene una legislación de viaje que los motoristas, los conductores no se pueden conducir por más de doce horas. Esto todos en general. Entonces, acaba que la legislación para bienestar en este caso se ajusta mucho con la de los conductores. Es doce horas para los conductores, máximo, máximo. Entonces, acabamos haciendo lo mismo para el transporte con los animales. Lo que acontece es que depende de las condiciones de las cajeteras, el planeamiento es uno, el tiempo puede ser mucho mayor. La idea es, tiempos mucho cortos, nosotros tenemos dos estreses mucho cerca uno de los otros. El estrés de embarque y el estrés de desembarque, son mucho cerca de uno de los otros. Cuando las viajes son más largas, se tiene un tiempo de estrés de embarque, descanso, acalmamiento durante la viaje y después el estrés de desembarque. Nosotros trabajamos con terneros en Dismama, donde ellos andaban 36 horas en transporte. El resultado fue, hicimos dos tratamientos. Un en que los animales eran con fornecimiento de agua en beberamiento, dar bebida de agua a cada ocho horas. Y otro que no se hace eso. El resultado es que 30 días después, los animales que recibieron agua estaban mucho más pesados que los animales que no recibieron nada. Entonces, no hay una regla para bienestar, porque depende de condiciones de temperatura, humedad, condiciones de camión, condiciones de carretera, pero hay una dirección a ser seguida. Ocho horas sería el ideal, pero tenemos una legislación conductiva que es más fácil de ser cobrada que son las 12 horas. Muy bien. Y Maximiliano Pizarro, desde la Universidad Mayor de Chile, que seguramente nos está viendo acá, le mandamos un saludo especial, y le manda esta inquietud. Y se la voy a transformar un poco para Alexander. Dice, ¿cómo llegarle a ese público que trabaja en el sector pecuario, que trabaja con animales, que no tiene formación académica, Alexander, para convencerlo de transformar el tema de instalaciones, por ejemplo? O sea, ¿cómo llegarle a un público sin formación académica? Él habla de que no tienen ningún tipo de educación, pero que trabajan en el campo para hacer un proceso de transformación del sistema de instalaciones. Bueno, ese público es difícil. En nuestros países, principalmente en Sudamérica, saben que los pequeños productores son más del 80% de los productores rurales y son pequeños. El tema es llegarle con buena asistencia técnica, el tema es llegarle mostrándole modelos muy pequeños, pero eficientes, que muestren que ellos van a tener rentabilidad en los procesos y que poco a poco se vaya cambiando. O sea, es una cultura que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Se tiene que ir paulatinamente entrándole a esos pequeños productores y mostrándole que las técnicas de transformación son eficientes y esa eficiencia se le va transformando a él en mayores recursos económicos, mayores ganancias. Pero es un proceso que no se hace en uno o dos años, hay que ir poco a poco. Muy bien. Un compromiso y de la organización. Las personas que han enviado preguntas y que lastimosamente por razones de tiempo no las mencionamos, se las vamos a transmitir a cada uno de los ponentes para que ellos ya, pasado el Congreso, den respuesta específica. Pero les agradecemos de verdad las inquietudes que nos han manifestado. Hay algunas que ya son muy específicas de algunas de las áreas que se van a trabajar en la tarde. Entonces, seguramente ahí ya entrarán a tocar puntos alrededor del tema. Muchas gracias.